Después de que el Congreso de los Diputados aprobara la semana pasada la Ley de la Vivienda, el Partido Popular se ha reunido con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante. Una reunión que, en momentos complicados para el sector, tiene un objetivo claro. En un tiempo en el que lo que hay que trasladar al sector y a todos los que forman parte de esa importante y potente industria, tranquilidad, seguridad y certeza. Y el sector de la construcción, el inmobiliario, el sector de la arquitectura, la infraestructura, genera sobre todo oportunidades. El Partido Popular votó en contra de la nueva Ley de la Vivienda por dos motivos fundamentales. Si tuviésemos que decir dos ideas de esta Ley de la Vivienda, la primera es limitación de precios y la segunda es una ley que es pro-ocupa en vez de pro-propietarios. La inquietud con la vivienda es cada vez mayor y entre los jóvenes ya es el sexto problema que más preocupa. El principal inconveniente, según el PP, es la falta de vivienda. La solución o el problema de la vivienda no busquemos culpables en los extranjeros que compran vivienda, no busquemos culpables en aquellos que adquieran. El problema es que en España falta vivienda y que durante muchos años se ha renunciado. Es más, si ustedes se acercan al plan de estabilidad presupuestaria que el Gobierno de España ha mandado a Bruselas, verán que no se incrementa la partida presupuestaria para vivienda. Entonces hay mucho anuncio, mucho cartel, mucha publicidad, pero hay pocas acciones. Un problema el de la falta de vivienda que tiene una difícil solución en una época donde la inflación y los costes de producción están disparados.